Hola chicos, soy Amanda Anishimova y podéis jugar conmigo como una de las jugadoras del próximo juego de tenis Match Point. No puedo esperar a que lo vean. Hola, soy Ken Ishikori y podéis jugar conmigo en el próximo juego de tenis Match Point. Creo que los aficionados al tenis están esperando un juego de tenis que les haga sentir como si estuvieran jugando en las pistas reales. Estad atentos al lanzamiento. Aparecer en Match Point es realmente emocionante. Creo que será muy divertido verme en el tenis virtual. Bueno, personalmente estoy muy emocionada de que se pueda ver el juego real y competitivo que ofrece Match Point. El hecho de que puedas convertirte en uno de los mejores jugadores de tenis, creo que si te gusta el tenis vas a disfrutar de Match Point. Es la primera vez que participo en un juego de ordenador y estoy muy contento. Creo que en primer lugar intentan que sea real y con una gran sensación y eso es lo más importante porque eso es lo que le faltaba a los juegos de tenis y creo que Match Point lo ha hecho bien.